No sé hace cuánto tiempo hace del último vídeo de historia y me da palo mirarlo, pero hace como más de una semana, es en plan, wow, es en plan, ya era hora de otro vídeo de historia, así que comencemos con él. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de osilis, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, WIFE, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Vale pues, al grano. Antes de que comentes cualquier razón por la que crees que Zagira no es la espectro de Sabazon, te recomiendo checar el vídeo entero, porque esta teoría no solo se apoya en una idea o un pequeño dato, sino en varias cosas, que la verdad parecen tener sentido. Esto no confirma para nada, no lo confirma el que Zagira sea la espectro de Sabazon. Sin embargo, es un tema que la comunidad del lore está discutiendo actualmente y es una teoría que de hecho se está haciendo eco en la comunidad angloparlante, al menos en la comunidad inglesa. Paul Tassi, mismamente, subió un vídeo recientemente destacando algunos temas importantes pero sin llegar a citar exactamente las fuentes y bueno, he decidido investigar el tema por mí mismo para ver por qué la comunidad inglesa está tan centrada en Zagira y en la posibilidad de que se trate de la espectro de Sabazon y veréis que es que hay demasiado, o sea, no me esperaba tras la investigación pues reunir tantas pistas, se podría decir, vale, tantos datos del lore que coinciden con esta teoría pero es realmente sorprendente, así que quitándonos eso de en medio, quiero empezar con el siguiente dato y es Zagira. Fue la primer espectro que tuvo un papel importante en Destiny, la primer espectro que escuchamos hablar, con quien interactuamos y que básicamente tomó un papel más importante incluso que nuestro propio espectro se podría decir. Pero creo que eso no es algo que debamos pasar por encima, vale, o sea, es igual que cualquier otro personaje y bueno, igual que se van, pueden regresar, vale, así que no creo que se deshagan de Zagira, bueno, una posibilidad no está que no se deshagan de Zagira tan fácilmente como podemos pensar, claro que se deshicieron de que ir así que quién sabe, pero ahí está una de las ideas, el hecho de que realmente es un personaje muy importante, Zagira. Ahora, la comunidad inglesa de hecho está mencionando el hecho de que la actriz que le da voz a Zagira es realmente importante y realmente cara también a la hora de contratarla y puede ser que Bungie decida recortar presupuestos en ese aspecto, quiero decir, han cambiado muchas de las voces del juego, vale, es que podrían hacer eso, pero es que al mismo tiempo han cambiado muchas voces del juego y lo mismo podrían hacer con Zagira si deciden continuar su papel, vale, su protagonismo. Ahora, ¿por qué sería importante Zagira de entre otros espectros? Bueno, el espectro o la espectro de Sabazon definitivamente debe tener algún tipo de personalidad, seguro que los veremos interactuar, vale, y que probablemente nos explique más sobre cómo se hizo con la luz y su relación con la luz, por así decirlo. Así que seguramente tenga un papel importante. Si comparáis la imagen de la espectro de Sabazon, que es la que estáis viendo de fondo en pantalla, os fijaréis que tiene una arquitectura distinta a la de los espectros normales de la colmena, que son los que veis de fondo en pantalla, vale. Ahora, si comparamos la espectro de Sabazon con Zagira, lo que viene a ser la forma no es que encaje, vale, no es esto la idea por la cual creemos que se trata de Zagira, sino por otra serie de datos por los que vamos a continuar pasando. Ya os digo que hay muchas cosas que comentar, pero haciendo una rápida comparación, aquí podéis ver los espectros normales y corrientes de la colmena, los hemos visto en múltiples ocasiones, y luego este que es el de Sabazon. En particular, y bueno, esto os lo muestro para que veáis que definitivamente tendrá algo más de importancia que el resto de espectros, como es de esperar. Ahora, otro dato realmente interesante es el tráiler que nos mostraron hace apenas unas semanas, vale, en el que es el segundo teaser de la investigación de la vanguardia, parece ser la investigación que está llevando a cabo Ikora, vale, y en esa ocasión, como visteis, de hecho, en más de una ocasión, aparece Zagira. Vale, así que esa es otra de las cosas que nos hacen pensar que podría tratarse de Zagira. Es solo una de ellas. Ya os digo, vamos a continuar con esto. Ahora, un dato importante a tener en cuenta, definitivamente, es que los espectros son capaces de resucitar a otra gente, además de a su guardián original, vale, así que está ahí la posibilidad de que Zagira pueda serlo, pueda, de nuevo. Luego también, otro punto importante es que sería un movimiento realmente inteligente por parte de Sabazon. Sabazon nos dijo que nos devolvería a Osiris si la libramos de su gusano y puede, de hecho, que diga la verdad, puede que nos devuelva a Osiris una vez extraigamos el gusano y tome lugar el exorcismo. De cualquier modo, si logra que Zagira sea su espectro, eso casi garantizaría su seguridad, teniendo en cuenta que no podría resucitar a menos que Sabazon lo quiera. O bueno, básicamente, sí, ahí estaría esa unión de Zagira con Osiris, vale, así que con esa carta que podría jugar en nuestra contra si quisiera. Así que sí, o sea, la importancia de Zagira es realmente importante y no sólo por la relación que tiene con Osiris, es decir, ese valor sentimental, sino también por los conocimientos que tiene. Al fin y al cabo fue Zagira quien le enseñó muchas de las cosas que sabe a Osiris y juntos aprendieron todo lo que saben y es uno de los personajes que más sabe, Osiris, y definitivamente su espectro sabe puede que eso incluso más. Así que sí, la importancia de Zagira es indiscutible en este caso. Ahora, si nos vamos al lore de Quinta de Lobo, el arco de Temprado los Perdiós, esta nueva temporada, Osiris describe el cómo se siente cuando Sabazon lo había poseído, por así decirlo, mientras estaba utilizando su cuerpo. Y es que de algún modo podía ver lo que ocurría sin poder interactuar, era como que estaba encarcelado. Y bueno, es realmente increíble la carta, os recomiendo leerla al completo, os la dejaré abajo para que la leáis si queréis en el apartado de fuentes de info mencionadas en la descripción. El caso, lo que quiero destacar es su mención de Zagira. Osiris nos dice, no puedo hablar, no puedo respirar, estiro el brazo para tocar a Zagira, pero entonces me acuerdo. Y seguro que hay muchos de vosotros que incluso puede que ya hayáis comentado, el hecho de que Zagira explotó, se sacrificó para salvar a Osiris, supuestamente al menos es lo que nos dijo Sabazon cuando ocurrió todo lo que ocurrió, porque bueno, ahora ya sabemos que desde aquel momento fue que ocurrió el cambiazo y que Sabazon se hizo pasar por Osiris. Entonces, además de que lo que ocurrió ahí sigue siendo un misterio, no sabemos exactamente qué ocurrió, simplemente que Sabazon tomó a Osiris y lo escondió en alguna parte por lo que nos dijo. Tampoco sabemos exactamente qué ocurrió con Zagira. De cualquier modo, si no os fiáis, tengo una prueba, ¿vale? Y está aquí en la carta de Lore Shisura Melo, ¿vale? El automático de esta temporada también, que confirma que sí, que quedó algo de Zagira. En este apartado que de hecho es al momento justo después de que mataran a Osiris, o que lo poseerán, de cualquier modo, dice, Sabazon, haciendo de su forma física un remolino, emerge de las sombras y se arrastra por los pedazos del espectro. Se acerca al hombre condenado, refiriéndose a Osiris. Y bueno, en el siguiente punto, ¿vale? Porque esta carta se puede decir que va al revés, hacia atrás, ya básicamente se ha convertido en Osiris. Aquí menciona a Osiris a un paso tambaleante adelante, aunque se trata de Sabazon, y nos lo confirma el hecho de que al escuchar al alto celebrante oye la voz de su hermana, ¿vale? Que se refiere a Shibu Arath, la hermana de Sabazon. Así que sí, quedaban los restos de Zagira al menos, y sabemos que pueden resucitarlo. De hecho, nosotros mismos resucitamos a Zagira en maldición de Osiris y Sabazon, con los conocimientos que ha adquirido, al estudiar los registros de los criptarcas sobre los espectros y también la información que tenía el orador sobre cómo convertirse en guardianes y también al estar experimentando con ello, porque hay varias ocasiones en las que ha estado probando ya con ello, pues definitivamente podría hacer algo con Zagira. Luego, ya habéis visto el hecho de que ha aparecido antes, en el trailer hay muchas cosas que ya empiezan a conectar con la posibilidad de que se trate de Zagira. De nuevo no significa que lo sea, ¿vale? Pero creo que todo esto es realmente importante, no solo por la teoría, sino por el pasar por todos estos datos, porque es muy importante lo que sea que vaya a ocurrir. Bungie no reveló el hecho de que Sabazon robará la luz porque sí, ¿vale? Sigue habiendo un misterio ahí y eso es lo que tenemos que resolver hasta entonces, el cómo robará la luz exactamente. Y el hecho de que consiga la luz y incluso puede que el viajero se la dé, ¿vale? Es decir, después de todo lo que ocurra, Sabazon ha cumplido con la lista de requisitos para convertirse en guardianes y la convierte en guardianes. Pero luego puede que Sabazon haga lo que le salga y que al viajero no lo parezca bien y que lo que haga Sabazon sea mantenerla aislada en algún lugar. Y esa podría ser la razón por la que solo hemos visto espectros colmena en el mundo trono. Podría ser esa la razón. Ahí es donde está ocultando la luz. De cualquier modo, todos estos puntos son muy importantes. Definitivamente creo que sí, que Zagira podría ser el espectro de Sabazon, aunque no quiero confirmar. Lo que sí que estoy bastante seguro es que su espectro será importante. Definitivamente no va a ser como el resto de espectros. Ahora, otro punto importante viene del vídeo que os mencioné hace un tiempo en el que de hecho pasamos por estos y otros datos, ¿vale? Pero sin centrarnos en este tema. Básicamente hablábamos de la aventura de San XIV y Mithrax en búsqueda del verdadero Osiris, ¿vale? De fondo en pantalla estáis viendo la segunda carta de lore del libro Ondas de esta temporada en el que nos narra esta historia, ¿no? El momento en el que San y Mithrax se reúnen para ir en búsqueda de Osiris, pero de hecho mencionan a Zagira más veces que a Osiris en esta misma carta. Ahora, es un pequeño dato, pero sí la verdad que se refieren a Zagira más veces que a Osiris a la hora de ir a por él. Y la razón por la que van a buscarlo es porque no confían en Sabazon. Quieren adelantarse a sus pasos y van a por el verdadero Osiris, si es que lo encuentran, porque es que no sabemos dónde está ni nada. Se supone que está escondido, pero no sabemos dónde. Entonces, su idea es ir a buscar a Zagira. Primero encontrar el lugar exacto donde murió y, bueno, durante... Bueno, si leéis la carta veréis que se van a Europa a buscar información para ver dónde pueden guiarles y demás. El caso es que, sí, mencionan múltiples veces el hecho de que van a por Zagira y Osiris y eso es, de hecho, lo único que quiero sacar de esta carta en este momento. Vale, ya os digo que hice un vídeo dedicado y, de hecho, os lo dejaré abajo en la descripción si queréis escuchar la historia de San XIV y Mithrax en búsqueda de Osiris. Lo que quiero decir con esto es que algo ocurrirá con esta historia, ¿vale? No es algo que hayan mencionado por mencionar, ¿vale? Se trata de dos personajes muy importantes, de hecho, de los más importantes en las recientes dos temporadas, así que no es casualidad, ¿vale? Que lo estén yendo a buscar. Y sabemos que Sabazon ha tramado muchas cosas y, de hecho, sabemos que su plan saldrá bien. Así que hay gato encerrado, eso seguro. De cualquier modo, algo ocurrirá y, aunque sea una decepción, ¿vale? Puede que San XIV se dé cuenta de que, bueno, tanto Zagira como Osiris están muertos o que Zagira, lo que sea que ocurra, va a ocurrir algo. Y puede que se trate de eso. Mira, no lo sé, yo estoy tratando de reunir todos los puntos y yo ni siquiera me creía esto al principio, es decir, al escuchar la teoría digo, ¿por qué están pensando todo esto? Pero la verdad, después de repasar todas estas cosas que os he estado mencionando, todos estos puntos, definitivamente creo que ocurrirá algo con la aventura de San y Mithrax. Con Zagira, estoy seguro. No creo que su historia haya terminado ahí. Como mínimo, necesitamos respuestas de lo que ocurrió realmente con Zagira. Entonces, pese a que pueda ocurrir o no, sigue siendo todo realmente importante. Ya os digo, el espectro de Sabazon va a ser importante. ¿Podría ser Zagira o no? Eso, la verdad, no creo que le quite importancia. Y si fuera Zagira, de hecho, le darían un gran giro a su papel, a su personaje. O sea, tener en cuenta que sería de los... Bueno, no de los primeros. Sí, no es que haya muchos. Pero, por ejemplo, el cuervo tuvo un gran giro de papel y pasó de villano a héroe. Mejor dicho, se podría decir. Actualmente, de hecho, es de los mejores personajes en el juego. Así que definitivamente hizo un gran cambio con su personaje y puede que hagan lo mismo con Zagira. Pero en lugar de, bueno, pues pasar de mala a buena, pase de buena a mala. Y sería, de hecho, muy interesante. Y como os digo, sus conocimientos y su importancia es indiscutible. Así que, en mi opinión, estaría genial que fuera Zagira. ¿Vale? Creo que sería increíble que aprovecharan el personaje de ese modo. Pero bueno, llegados a este punto, ya no quiero seguir. ¿Vale? Pero siempre y cuando haya datos, ¿vale? Y haya cositas que podamos mencionar. Y creo que ya las he destacado todas. Ahora, si vosotros tenéis alguna otra cosilla que comentar, alguna otra opinión o dato que podamos relacionar a esta teoría, pues dejadlo abajo en los comentarios junto con lo que os dé la gana, ¿vale? O sea, decidme qué os ha parecido el vídeo, qué es lo que creéis que ocurrirá con Osiris, el verdadero. Qué creéis que os lo que ocurrirá conseguirá. En fin, espero que os haya gustado. El vídeo os haya parecido interesante. Espero que tengáis un muy buen fin de semana. Checad otros vídeos si no lo habéis hecho. Yo olvidé de nuevo que YouTube va como el culo en mi canal, en particular, desde que me hackearon. Así que agradezco vuestra ayuda, que compartáis los vídeos que más os gustan y os paséis de vez en cuando a checar los vídeos. ¡Bendiciones! Dirá a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!